Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya nos vamos otra vez de ruta, va a ser la segunda ruta de enero del 2018 En esta ocasión nos van a acompañar muchas personas, mi familia, uno de ellos es Chucho Uno de ellos es Yeyus, que ya los conocen, a los israeles También nos va a acompañar el hermano mayor, ahorita se los vamos a presentar Así que vamos a darle, ¡vámonos! Vamos a cargar un poco de gasolina, porque tenemos tanque vacío, no nos queremos quedar A la mitad del camino, ya estamos como Peter, ¿se acuerdan? Siempre que salimos de viaje Peter siempre dice, ¡ay no tengo gasolina! ¿Qué pasa la carrera? Esta vez nos tocó a nosotros Tenemos una invitación especial, un personaje inédito, aquí al lado la hormiga atómica Mamá Creo que no ¡Órale, tienes cachetes! Se te hace un hoyo en el cachete Está desmadrando a tu esposa En esta ocasión estamos con mi buen sobrino Jesús Valdez y vamos a dirigirnos a la iglesia que se encuentra en Santanita Nopalucan Es la iglesia del Cerrito y creo le dicen la iglesia del niño Jesús Hay muchos juguetes ahí y hay cosas que ver, ¡vamos para allá! ¡Vamos para allá! Bueno amigos, pues ya vamos en camino a la iglesia del Cerrito Hey Wendy, les voy a contar un poco La iglesia está en un cerrito Hay un niño Jesús que hace milagros Entonces la gente que está ahí en el mismo pueblo va y pide milagros Y para agradecerle, le llevan juguetes, le llevan rupitas, zapatos Nopalucan es un municipio que se encuentra localizado al sur del estado de Tlaxcala a unos 14 kilómetros de la capital El nombre de este municipio proviene de dos palabras náhuatl Nopali que quiere decir nopal y can que quiere decir lugar, es decir lugar del nopal Este municipio tiene un lugar muy representativo y visitado que es la iglesia del Cerrito Donde se vendiera un niño Dios al que atribuyen infinidad de milagros Hemos llegado a la iglesia del Cerrito Y no sé si vayamos a desayunar primero, como debe de ser Y después a visitar la iglesia Entonces vamos a presentarles a las personas que vinieron ahorita A unos ya los conocen, a otros no Tenemos a Israelito, tenemos a Israel papá Tenemos al hermano mayor El señor Carotón La Yeyus una vez más nos acompaña Hola Y Chuchote, como toda la vida Estamos por entrar a la iglesia del Cerrito Así que pues vamos a ver un poquito de ella Existe una leyenda donde se relata la aparición de esta imagen religiosa De este niño Jesús Comenta a la gente de edad avanzada Que este niño apareció en el año de 1952 Y apareció precisamente en este lugar En la punta del cerro Se le apareció a un campesino que trabajaba en el cultivo Y que justamente en esa zona Él pidió que se le construyera una capilla Y como evidencia Dejó una huellita plasmada en la arena Y una cruz Que aún se encuentran en este lugar Actualmente ya no es una capilla Ya es una iglesia Ya que con el paso de los años ha crecido Mucha de la comunidad católica No solo del estado de Tlaxcala Sino de fueras Viene a este lugar a pedirle milagros al niño del cerrito Cuenta la gente Que ha hecho caminar a inválidos Ver a ciegos Sanar a enfermos y desahuciados Entre muchos milagros más Y a lo largo de los más de 60 años Y muchos milagros hechos La gente le agradece Llevándoles regalos Como juguetes Ropa Entre muchas otras cosas Y lo interesante de esta iglesia Es que hay juguetes por doquier Estamos en estos momentos En uno de los cuartos de la iglesia Del niño del cerrito Donde vemos varias cosas Como ropa, juguetes, cabello, fotos, títulos Entonces suponemos que aquí Es donde la gente viene a pedir sus cosas Y deja el pequeño regalo para el niño Para que les cumpla lo que hayan pedido Es un bonito lugar Si son católicos o creen en el niño Jesús Sería un sitio El que podrían venir a visitar Aquí hay una pequeña carta Que no voy a atrever a leerla Que dice Niño del cerrito Te mando a decir que protejas y ayudes A mi Carolina No nos desampares Niñito lindo Ayuda a cada una de mis hijas Para que puedan salir adelante Es que en la zona donde están sus juguetitos Hay unos carritos y pelotas Y me dijeron que el niñito tiene también sus juguetes preferidos Entonces cuando cierran todo Pues el niño se pone a jugar Y entonces agarra el carrito Y han escuchado como se mueve el carrito Y juega con las pelotas Entonces el carrito está colocado en un lado O cuando abren aparece el otro lado De tantos juguetes De tantas cosas que le traen al niño En esta iglesia tuvieron que hacer la construcción un poco más grande Tuvieron que hacer unos cuartos Como bodegas Para meter los juguetes Tenemos aquí en la parte de atrás Todos son los cuartos Que se ofrece a ver Y si no ahorita vamos a subir a verlos Son cuartos donde hay juguetes A la vista puedo ver Bosos de peluche Bolsas de basura Grande Repletas de juguetes También hay bolsas transparentes En este lado hay cochecitos Y justamente Ahí donde estoy señalando Hay más juguetes Son juguetes pequeñitos Entonces hay mucho más juguetes Yo sé una historia Que me contaron Que el niñito Se fue de aquí Se apareció en unos campos Con un señor Y el niño andaba llorando Entonces el señor Pues al ver el llanto Buscó quien era Y era un niño Y le preguntó ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Y el niño dijo Es que van a regalar mis juguetes Y yo no quiero que los regalen Y entonces Pues el señor A todo esto Dice ¿Dónde eres? Y lo trajo hasta aquí Y ya cuando llegaron acá Pues ya no estaba Obviamente el niño Pero así como que con el mensaje De decir que no vendiera O más bien que no regalaran Sus juguetes Porque eran de él Entonces Como los iban a regalar Entonces el niño mejor Se quiso ir Y cuando regresan acá Y el señor dice Que no los regalen Pues el niño se volvió A quedar en la cama Cuando Israel Grande y Wendy Me contaron acerca de este lugar De venir a visitarlo Y me dijeron De todos estos juguetes Que se guardaban A mí se me vino a la cabeza El pensar Que por qué no los regalaban O por qué no los donaban A personas A niños Pero ahora que estamos aquí Creo que Todo lo que está aquí Es por algo Por algo que se pidió Y está Como ofrenda Para demostrar Que este niño Es muy milagroso Y que ha cumplido Cada una de las cosas Que le han pedido Entonces Cada juguete Es una cosa cumplida Una persona salvada De alguna enfermedad Algún logro profesional Sanaciones Y infinidad de cosas Que la gente viene y pide Entonces Por eso Es que estos cuartos Estamos en uno De uno de los cuartos Que está lleno de juguetes Como les había mencionado Hace rato Y es así como terminamos Esta rodada Espero les haya gustado Espero les haya sido útil La información Que les dimos Y ojalá puedan visitar Este lugar En Santanita Nopalucan En el estado de Tlaxcala Y antes de despedirme Solo quiero recordarles Que nos dejen su comentario Nos den un like O un dislike Y también compartan Este video Activen la campanita De notificaciones Para que cada que subamos Un video Les llegue el aviso Y suscríbanse A nuestro canal Y a nuestras diferentes Redes sociales En Facebook Twitter E Instagram Nos vemos En la próxima rodada Vámonos